Todos los fines de semana, 40 principales es una fiesta. Con tus éxitos en orden del 40 al 1 en el ranking principal. Recorriendo los 40 principales del mundo con Latitud Marinda. Agitando la noche con 40 parties. Con el lugar más caliente del fin de semana en Fórmula Latina. Menciones únicamente en español. Respetando tus pedidos en Elegidos. Con los éxitos en celeste y blanco de 40 nacionales. Y la fuerza del sonido que vos conoces en Clásicos 2K. No te pierdas la fiesta del fin de semana en 40 principales.